Y en más información, refuerza el sistema penitenciario de Baja California. La Federación otorga al gobierno del Estado, sabe que más de 400 millones de pesos que se destinarán al proyecto del sistema penitenciario de la entidad. Esto con el propósito de proveer a Baja California de un sistema penitenciario más eficiente y con mayor infraestructura que garantice la seguridad de los ciudadanos. El gobierno del Estado realiza actividades contundentes que permitan una eficaz impartición de la justicia. El día de hoy, el gobernador del Estado, Guadalupe Osuna, recibió al subsecretario del sistema penitenciario federal, José Patricio Patiño, con el fin de discutir temas relacionados con la seguridad pública en Baja California. En el marco de esta reunión se llevó a cabo la firma de un convenio para el fortalecimiento del sistema penitenciario signado por el Poder Ejecutivo y el Poder Federal. Gracias a este convenio, la Federación otorga al gobierno del Estado un subsidio que permitirá concentrar y concretar proyectos de infraestructura en los penales de la entidad, con el fin de transformar las instalaciones de estos lugares en espacios funcionales acordes con las necesidades de los sistemas de seguridad. Los recursos destinados para invertir en estas acciones de reforzamiento son más de 400 millones de pesos.